Error principal, no que 10 a la menos 3 significa que tiene 3, 2, 3, 0. No, no significa que tenga 3, 0. Significa que tiene 3 decimales. Una cosa es tener 3, 0 y otra cosa es tener 3 decimales. A es un dígito no nulo, o sea, el A puede ser un valor de entre el 1 y el 9. Sabemos qué pasaría si yo te coloco 3. Vamos a cambiar el 3 mejor. 4 por 10 a la menos 3. Se corre el decimal a la izquierda 3 espacios. Entonces tú agarras y pones el 4. El 4 tiene su decimal allí porque es 4, 0. Y agrégale ceros a la izquierda un momento para que veas algo. Y luego corre la coma 3 espacios. Mira, 1 hasta aquí, 2 hasta acá, 3 hasta acá. Conclusión, la coma quedaría aquí en este puntito. Vamos a borrar esto. Mira que el 0 ahí en ese caso se va y me queda 0.004. Qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con ustedes. ¿Qué te quiero decir yo con esto? ¿Te diste cuenta que son 3 decimales los que se tienen? Mira, 1, 2, 3 decimales cuando tenemos acá 10 a la menos 3. No significa tener 3 ceros porque hay gente que se confunde y coloca la opción D. Entonces, pilas con eso. Y A puede ser cualquier valor. Tú puedes trabajar esto metiéndole número a la verdad. Entonces tú dices, nada. A por 10 a la menos 3. Pues imagínate que hagas cualquier número. Y a la A sería 0,00A. Porque en el fondo la A tenía la coma. Aquí sería 1, 2, 3 espacios y por eso la coma queda acá. ¿Quedo claro? Easy peasy, lemon squeezy. Pilas, pilas que la notación científica es la clave de este ejercicio. Una cosa es 3 decimales y otra cosa es tener 3 ceros. Espero que haya quedado eso muy claro. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.